Cuando quiero ser tu sombra, es difícil encontrar al mar Mas cuando quiero ser tu agua, vas a beber a otro río, a otra plática Y aunque el agua del mar sea salada, te empecinas con la idea de querer Mas no viendo que a tu lado, una vertiente se está convirtiendo en barro Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, pero hasta cuando te tendré yo que esperar Cuando quiero ser tu estrella, hay una luna que es lo mejor que es mi papá Y aunque sé, que no soy la más bella, este amor por ti hasta amada Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad Ay, yo te quiero, yo te quiero, pero hasta cuando te tendré yo que esperar Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, con raíces pero en libertad